Salma, salma cojín Salma, salma cojín Esta cuequita les canto San Juan Mendoza y San Luis Esta cuequita les canto San Juan Mendoza y San Luis Y mientras voy entonando Se me hace que estoy allí Se me hace que estoy allí Se me hace que estoy allí Abrazado a los puyanos Que apenas uno los nombra Ya les alcanzan un trago Que apenas uno los nombra Ya les alcanzan un trago Que viva viva Mendoza Viva San Juan y San Luis Todo se viste derriendo Desde el principio de la vida Mi tierra es la más hermosa San Juan Mendoza y San Luis Amigo Luisito viva Que nunca le falte nada Asado, guitarra y vino Zamba, cueca y tonada Segundita mi alma Esto es lindo ¿Y quién podrá quitarse un par de veinte años? Dijo Hilario Guad Vamos Benito ahí Esas palmitas cojín Esta cuequita les canto A mis hermanos de Coyo Esta cuequita les canto A mis hermanos de Coyo Mientras se queda en un aro Mi corazón junto al suyo Mi corazón junto al suyo Como prendido en el pecho Palpitando dentro de uno Enamorado y contento Palpitando dentro de uno Enamorado y contento Que viva viva Mendoza Viva San Juan y San Luis Tu luz me pinte de rosas Desde el principio hasta el fin Mi tierra es la más hermosa San Juan Mendoza y San Luis ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Gracias.